Y'all, Puyumam la cobra, whoa, show, yeah, seguido. Porque todas las guiales, lo que ellas piden, que Puyumam las mate con amor, que sea muy personal nuestra intimidad, modelame chica tu baby doll. Porque todas las guiales, lo que ellas piden, que Puyumam las mate con amor, que sea muy personal nuestra intimidad, modelame chica tu baby doll. Hey mamá, corre, venga donde papá, soy de Puyumam, acá tanto de Miguel a la segunda, tengo que irte, presenta más usada, mata, debe ser de Puyumam, a Puyumam se la canta Lady, para que pruebes mi never style here. La cobra corre, no baby, por tu piel, vuelo de perfumo, olor de cartier, choo. Porque todas las guiales, lo que ellas piden, que Puyumam las mate con amor, que sea muy personal nuestra intimidad, modelame chica tu baby doll. Porque todas las guiales, lo que ellas piden, que Puyumam las mate con amor, que sea muy personal nuestra intimidad, modelame chica tu baby doll. Así que mueve guial, Puyumam ya está aquí, quiero que modelen bien su cuerpo sexy, vitrele, bailarán hasta sudar bien su piel, siguen al compás, nunca dejen de mover así que mueve guial. Puyumam ya está aquí, quiero que modelen bien su cuerpo sexy, vitrele, bailarán hasta sudar bien su piel, siguen al compás, nunca dejen de mover. Esta girl, esta girl me quiere, esta girl, anhela hacerle Puyumam, esta girl, esta girl me quiere, esta girl, anhela hacerle Puyumam. Porque todas las guiales, lo que ellas piden, que Puyumam las mate con amor, que sea muy personal nuestra intimidad, modelame chica tu baby doll. Porque todas las guiales, lo que ellas piden, que Puyumam las mate con amor, que sea muy personal nuestra intimidad, modelame chica tu baby doll. Muevelo mi girl, nunca te detengas, siguelo bailando, cuando el Puyumam está cantando tanto. Muevelo mi girl, nunca te detengas, siguelo bailando, cuando el Puyumam está cantando. Muevelo mi girl, nunca te detengas, siguelo bailando, cuando el Puyumam está cantando tanto. Muevelo mi girl, nunca te detengas, siguelo bailando cuando el Puyumam está cantando. Porque todas las guiales, lo que ellas piden, que Puyumam las mate con amor, que sea muy personal nuestra intimidad, modelame chica tu baby doll. Porque todas las guiales, lo que ellas piden, que Puyumam las mate con amor, que sea muy personal nuestra intimidad, modelame chica tu baby doll. Cho, baile toda mujer cuando canta el Puyum, con este nuevo estilo y me quito bien Furious. Baile en la disco, donde estoy cantando, Puyumam la cobra con su reggae plegonando. Muchos que me apoyan, otros criticando, en el 99 Puyumam sigue buscando. Baile en la disco, donde estoy cantando, Puyumam la cobra con su reggae plegonando. Muchos que me apoyan, otros criticando, en el 99 Puyumam sigue buscando. Que Puyumam la mate con amor, que sea muy personal nuestra intimidad, modelame chica tu baby doll. Porque todas las guiales, lo que ellas piden, que Puyumam la mate con amor, que sea muy personal nuestra intimidad, modelame chica tu baby doll.